Ese es el once que pretende Santos Y te vas hombre por hombre y posición por posición Santos debe ser uno de los Mejores cinco equipos de la Liga MX ¡Ojo! ¿Tú si fueras padre le pegarías a tus hijos? Yo creo que... Yo sí, yo sí le pego a mis hijos Yo soy creyente que más vale una buena Nalgada a tiempo Que mil problemas Después O sea, la MLS no es mejor que la Liga MX Pero la selección de Estados Unidos Y la selección de Canadá Es mejor que la selección mexicana ¿Qué onda raza? Bienvenidos de nuevo a su podcast El programa donde hablamos Tendencia con invitados especiales El día de hoy te voy a pedir que le piques aquí abajito Suscribirte y también aquí arribita En Spotify en seguir para que no te pierdas de invitados Como los que traemos el día de hoy El día de hoy me encuentro con el regreso Del hijo pródigo de nada más y nada menos De los primeros episodios del podcast Top 10, top 20 De los primeros que acontecieron Fui el 8 Creo que fuiste el 8 ¿Fuiste el 8? Ok, excelente Fíjate, lo tiene bien memorizado Daniel Velasco ¿Cómo estás, mi rey? ¿Cómo andas? Bien, gracias por venir, güey No, gracias a ustedes por invitarme O a ti Sí, sí, sí El equipo de 30 minutos Ustedes no lo saben Pero acá hay una producción Muy completa Por favor, cámaras Enfoque en el comentario de Daniel Por favor Sí, muy completa Este Repleto de gente Ya tu producción Cuando vine nada más estabas tú Y ahorita ya son muchísimas personas De hecho tratamos de replicar Estamos en Miami en estos momentos Correcto Replicamos el set Para que se vea lo más hogareño posible Pero estamos en Miami Sí ¿Cómo te fue en el avión Que te pagamos el equipo de training? ¿Esto fue bien? No, de huevos Súper bien Sí, sí, sí Perfecto Nada, pues muchas gracias Neta La última vez que platicamos Como te lo comentaba hace poquito Éramos dos güeyes Me acuerdo que Me lo volví a echar Antes de que vinieras para acá Tenías 24 años Apenas de que Tenías como que esta convicción Sí, claro Ya tenías mucho tiempo En los medios de comunicación En el que tu historia me la sé Pero ahorita te veo como que Un hombre un poco más Más como que Ajá Me gusta cuando vuelven las personas Porque ya los veo medio graduados Como los estudiantes que llegaron a Training Topic 2 Y luego veo otra vez la historia, güey Entonces cuéntame ¿Cómo te ha ido, güey? ¿Cómo te ha ido estos años? Bueno Ya hemos platicado En el largo de los años Que no hemos estado en línea Pero cuéntame ¿Qué ha cambiado de De la última vez para acá? Eh Yo creo que Soy un güey más maduro O sea Y la verdad es que Eso me enorgullece muchísimo Decirlo Más allá de 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 Que tanto O sea Que Mucho o poco Podamos haber crecido En los medios de comunicación Eh Daniel Velasco es un güey Mucho más realizado Mucho más maduro Eh Con mucho aprendizaje Eh En la espalda Y Con muchas ganas De seguir trascendiendo O sea Creo que eso sí no ha cambiado Eso sí no ha cambiado O sea Con muchísima hambre Con mucha ambición Con Con muchas Aspiraciones E intenciones De De seguir creciendo Dentro y fuera De los medios de comunicación Así tal cual Quizás El cambio más grande es Que hoy Quiero Comenzar a hacer una carrera De forma paralela A los medios de comunicación Eh Fuera de Ellos Sí me acuerdo que la última vez que platicamos Te comentaba Oye güey Y ahora que Pues estamos entrando Literalmente la última vez Estamos en una pandemia mundial Y todo esto del Del periodismo Deportivo Estaba muy a la alza Eh No tanto como lo es ahorita Que ya veo proyectos más consolidados Llámese el podcast de Padilla Por ejemplo Vemos también que Ex futbolistas Trascendieron de la De las canchas A ser literalmente Bloggers güey O creadores de contenido En cuestión de deporte Y me acuerdo que Y me acuerdo que Te pregunté No estás tan seguro De esa etapa tuya Me acuerdo que Me eché el podcast Y hablabas como de que Pues realmente no le veo Como que un futuro Y en esa cuestión ¿Cuáles son tus aspiraciones Que quieres hacer güey? Ojo A ver Y como Carlos Vela ¿No güey? O sea A ver Carlos Vela Dice Pues a mí no me divierte El fútbol Yo no veo fútbol Cabrón Pero eres un güey Talentosísimo En la cancha ¿No? Yo no sé si sea El Carlos Vela De los medios Por supuesto que es Que Carlos Vela Pero tengo Un talento Y no me ciego O sea La realidad es que He sido Dichoso En que Me dieron Este talento Y no me ciego Y quiero aprovecharlo Pero a la par de ello Si quiero hacer Una Carrera Si en la comunicación Más no en los medios De comunicación Ok 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 Este ¿Te refieres a Que conozcan más a Daniel Velasco Per se No tanto a Daniel Velasco El reportero No Empezamos Empezamos Con una agencia De comunicación Y mercadotecnia Un par de amigos Y yo Y la verdad es que En algún momento Poder migrar Güey O poder combinar Las dos cosas Hasta donde Hasta donde nos dé Tener O sea Seguir la carrera En los medios De comunicación Que hasta donde Vamos Estoy Muy bien Muy satisfecho De lo que he hecho Pero a la par de ello Incursionar en un En un ámbito De comunicación Parecido Un poco Se parecido Porque tiene que ver Pero Muy diferente En puntos Específicos No estar enfrente De la cámara Sino estar enfrente De una empresa De una organización Que se dedica A los medios digitales Güey Se me hace muy curioso O sea ¿Cómo tú decides Hacer eso Ahorita que Siento que Pasamos una etapa Muy curiosa Que en los mil Que 17, 18 Todo el mundo Habría su barbería Ajá Todo el mundo Habría su agencia De marketing ¿Por qué una agencia De marketing? Bueno ¿Por qué una agencia De marketing? A ver Porque estudié comunicación Obvio Y yo La verdad es que Yo estoy Enfocado en el tema De la comunicación Y particularmente Creo que Me maman Las relaciones públicas Me maman Las relaciones públicas Entonces estamos aquí Platicando tú y yo Güey Pero ya Va pasando aquí el cabrón Y lo conozco ¿Qué pedo güey? ¿Cómo estás? La chingada tal Y así güey Andamos de lado en lado Entonces yo creo que Esa es una característica De Daniel Velasco Que podemos Empezar a A gestionar Y a explotar Entonces decir Güey A ver O sea Tú tienes una empresa Fede ¿No? Yo también ¿No? Claro, claro Pero aquí estamos Platicando chingón Y en algún momento Si nuestras Caminos Encuentran un vértice En donde Yo te puedo echar la mano Y tú me echas la mano Y trabajamos en conjunto Está perfecto ¿No? Claro Ahora eso hablando De Daniel Velasco Ahora cómo me relaciono Con mis amigos Y socios Ellos realmente Su fuerte Está en la mercadotecnia Güey Tal y cual ¿No? Entonces digamos Que yo aporto Un tema de comunicación Y relaciones públicas A la agencia Y ellos su fuerte Está en lo creativo Güey Entonces Es como que la ciencia En sí De la comunicación Tú tanto más Como la comunicación A lo mejor ellos Un poquito Como tú dices La merca Y los medios El aspecto Claro Ahí sí entra mucho A ver Al final Todas las empresas Requieren De los medios De comunicación O muchos Requieren de los medios De comunicación Unos digitales Otros tradicionales Y esa parte Me toca a mí O sea Yo coordinaré Si tú tienes Fede S, A, D, C, B Tu empresa Yo coordinaré Todo lo que tenga que ver Con medios de comunicación De tu imagen Ah huevo Ya entendí Y ellos se encargan De un tema De digital E, C Ok Ah que chingón Y cuántos son En tu empresa O están empezando Ahorita somos cinco O sea bueno Son mis dos socios Y yo Ajá Y dos personas más Que ya nos están Echando la mano Ahí vamos Ok, ok, ok Y Es todo digital O tienes un localito No, tenemos la oficina Tenemos oficina En Navasolo y Colón Ahí estamos ubicados Aquí vamos a poner todo Aquí abajito Ahí te me pasan los datos No huevo Qué chingón Felicidades por eso La verdad Bimedia Bimedia Con V Ok, Bimedia Perfecto Sí, sí Lo vamos a estar checando Y te digo Me emociona porque Estos segundos episodios Se me hacen tan naturales Porque pues ya tenemos Una relación Pero Como ves si pasamos Ahora sí para romper Un poquito el diablo Y empezar a platicar No sé si Te has visto la noticia Recientemente No huey He estado en una cueva Bueno huey Ahorita creo que no te has dado cuenta Pero O sea Ahorita un tema Que si la gente no sabe Este pedo Neta Va a estar viviendo Bajo una roca No seas cabrón No seas cabrón No lo digas Se hundió Va a ganar Va a ganar La redundancia Su submarino Pero los reportes Indican que explotó Porque la Implotó Porque la válvula de presión Como que se cerró Huey ¿Cómo estuvo ese pedo? ¿Qué opinas? ¿Qué es lo que escuchaste eso? No sé tanto Solo sé que Realmente Viene de adentro Hacia afuera La explosión Por eso es Implosión Sí, según yo sé Como que implotó Porque en vez de Algunas explosiones De afuera Se adentro Explotar Se afuera Externo Implotó ¿Por qué? Porque la presión La profundidad Hizo que la presión Lo achurrara Cinco personas Muchos multimillonarios Billonarios No, no, güey Si hubiéramos sido Fede Morado Y Daniel Velas No sería tendencia Claro, claro Es que son cinco cabrones Que tienen una riqueza Qué difícil, ¿no? Qué difícil Como que estar en una situación Así de que Literal llevas Digo, los medios Dicen que murieron En segundos Pero las explicaciones Anteriores eran Que llevaban ahí 40, 70 horas Sin poder respirar Güey, no sé Pero debe ser espantoso O sea Digo, ya hablando en serio Ahorita quizás Bromio un poco Pero ya hablando en serio Creo que debe ser Una muerte Bien difícil, ¿no? O sea Me pongo a pensar A ver Morir quemado Y morir Ahogado, güey Está en la conversación Siempre como las peores muertes ¿Qué prefieres? ¿Morir quemado o abogado? Y siempre es como que la La disyuntiva Entre las personas Sí, ¿no? Y la verdad es que O sea, no sé Digo, yo me pongo a pensar Güey ¿Qué haría Daniel Velasco Si estuviera En ese caso? Mames No tengo ni idea O sea, es decir Saber que me quedaban 30 minutos de oxígeno Güey Y no sabía ni por dónde Llegar a alguien No mames No, no, güey O sea, a lo mejor Y acabo con mi vida Antes de que La vida acabe conmigo No lo sé No lo sé No lo sé Habría que estar ahí, güey Pero neta Me volvería loco, güey O sea ¿Cuál crees que sea La peor manera de morir? No, quemado, güey ¿Quemado? Sí, quemado Porque quemado Literalmente tus células Se van muriendo No, no, güey El chardor que Te queman todo Pero yo he leído Que llega un punto Donde ya no sientes nada, ¿no? Porque ya se murió Todo lo que se pudo haber quemado Creo yo Y ahogados como Psicológicamente hablando Digo, no que hablen Con víctimas de ahogación Porque si no No está en esa entrevista Pero como que lo que yo Tipo, no sé, güey Yo tengo una marca de cigarro aquí Culerísima Me dolió con su puta madre Pero no llegó a la célula madre Del sentimiento O sea, pero es que a ver El pedo del ahogado, güey O sea, el ahogado es Y perdón, de verdad Perdón si estamos tocando Fibras sensibles No, no, totalmente La gente sabe que Que no somos expertos en nada Pero todos tenemos Una opinión en todo Y somos tenemos La misma opinión moral Que todos la man Y perdón si Si podemos o no dañar La imagen De alguno de ustedes El ahogado Güey O sea, luchas contra O sea, por salir y tal Te lo digo Yo en algún momento Estuve O sea, me estaba llevando Todos hemos caído En el agua En la alberca En el mar Sí, el mar me estaba llevando Pero bueno Esa es otra historia Vas luchando y tal Y pues no eres consciente De que te estás ahogando, güey Hasta Pues qué Ya te ahogaste, güey O sea, es decir Pero la A lo que voy a decir Se mantiene viva la esperanza Porque estás luchando, güey Y te desgastas Luchando contra el agua Antes de Valga madres Pero la quemadura, güey Te va ardiendo, güey O sea, te va Ok Como que La abogadura es más psicológica Es como más de que, güey Va a morir en 10 minutos Va a morir en 5 Va a morir en tal Porque en este caso Que pasaron con esto, güey Será Oye, el oxígeno Hay una métrica ahí De que te dice Oye Ya se está acabando el oxígeno Y eventualmente Siento que pasa un proceso Desde que se acaba el oxígeno Hasta que se acaba Literalmente A decir, oh, güey Todavía faltan 30 horas Para que se acabe Y esa agonía puede ser Más dolorosa psicológicamente Que la quemación en sí Sí, 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 güey O sea, digo, no sé Para acabar pronto, güey Ninguna de las dos Se la desea absolutamente a nadie Te meterías, güey En ese submarino En la expedición No en ese específicamente Pero te gustaría ir al fondo del mar A cruzar el Titanic Sí, güey Si te gustaría, güey ¿Viste cuánto pagaron? Sí, 250 mil Sí, una mamá, sí, güey Como 5 millones de pesos Para ir a ver Qué curioso los ricos, ¿no? O sea, como que tipo En mi caso yo no Era como que, güey Pagar 5 millones de pesos Para que un cabrón Con un control del Playstation Me dirija Vas a conocer el Titanic, güey Pero, güey ¿Para qué? Lo quiero conocer, güey O sea, de que puedo conocer Otras cosas históricas de ahorita Sin tener que exponerme a No sé Creo que eran como 13 mil pies Para abajo ¿Tú por qué te gustaría? O sea, por la selfie en Instagram Uno, por supuesto Dos, güey No sé La experiencia, cabrón Es algo que ¿Irías a la luna? Sí, iría a la luna Ah, no, pues ¿por qué? Pero la... SpaceX Ocean Gate, ¿verdad? O sea, creo que es un poquito Diferente ahí No, pero al final Termina siendo una experiencia Diferente, güey O sea, es decir Termina siendo ¿Quién no quiere ir a la luna? Bueno, pues va por ahí, güey Fíjate que también Se me hizo muy curioso El contraste De las cosas que pasan Y cómo pasan Por ejemplo Estaba leyendo que hace uno mucho Un barco de inmigrantes Que venían de Libia A otro país No me acuerdo exactamente Cuál fue la noticia También se perdió Y eran miles de inmigrantes Que murieron ahogados Y pasó eso muy poquito Y la noticia No trascinó tanto ¿Por qué? Pues ¿por qué? Pues porque son De otro país del Medio Oriente Que está muy marginado No tenemos la mejor imagen Hacia ellos También porque Pues son inmigrantes Y ahorita el speech De los inmigrantes Es no, a chingar a su madre El que quiere inmigrar Que se regrese a su país Y obviamente Porque su color de piel ¿Quién sabe X o Y? Y ahora que eran millonarios, güey Blancos Muchos de ellos De privilegio Claro, vamos a mandar Millones de dólares A su búsqueda ¿Qué opinas de eso, güey? O sea, que hay privilegios A ver, yo no O sea, no estoy seguro Que tenga que ver El tema del color de piel O no Sí creo que tiene que ver El estatus Claro O sea, definitivamente Que sean personas Con dinero Con poder Con jerarquía Los convierte en Personas ¿Prioridad, güey? De relevancia Sí ¿No? O sea, no sé si más importantes O menos importantes Pero relevantes, güey Tal cual Así Eso por un lado Y por otro lado Yo creo que también tiene que ver El tema del Titanic Es decir Quieras o no O sea, cabrón El Titanic El Titanic es una Obra Del mundo Para el mundo, güey Tal cual O sea, y todo Todo El mundo sabe Y cada Cada persona que integra Este globo terráqueo, güey Sabe o conoce Algo Del Titanic, güey Entonces, finalmente Creo que también Abona A esto La circunstancia uno Es Quienes eran los que estaban Allá abajo Sí Sí, tiene razón El hecho de que sea Del Titanic Y que, güey Curiosamente Siga cobrando vidas 111 años después, güey O sea, de que También vi un tuit Que decía, güey Qué curioso Que ibas a ver el Titanic Y terminaste viendo Las personas que están En el Titanic Sí, sí, no, güey Ayer empezaron a mamar Que igual van a ver a Jack, güey No, mamá Es cabrón, güey Son la mejor parte De los memes Siento yo, ¿no? Pero cuando no estás ahí Ya pues ya está culero ¿Viste el güey que Fue a un concierto de Blink-Waner Y tú después de que su papá Estaba Se descubrió que estaba ahogándose? ¿No viste ese pedo? O hijo de un millonario Que estaba allá adentro Al día siguiente Que era una noticia El güey tenía comprado Ya boletos para ver a Blink-Waner Y tú estaba acá Rock, punk, rock No sé cómo se denomine Y mucha gente Le empezó a tirar mierda Porque desde que Oye, güey Tu papá, tu mamá Tu abuelo Quién sea cercano No lo encuentran Ya sea que esté En el fondo del mar O lo secuestraron ¿Por qué te irías El siguiente concierto De tu banda favorita? ¿Y se fue o no? Y se fue, güey Subió una foto Diciendo como que Papá, ojalá estés bien Aquí les voy a poner una foto Pero papá, ojalá estés bien Estamos haciendo Todo lo que puedas Para encontrarte Pero yo me estoy aquí Porque pues esto Me está calmando Porque la música me relaja Güey ¿Tú, Arias, qué opinas de eso, güey? No, no, pues definitivamente no Si tu papá, tu mamá Tu hermano Desaparecen Creo que lo importante Es estar al pendiente, ¿no? No, no A ver Yo creo que O sea, puedo entender A ver, déjame Al 50 de la noticia Puedo entender Lo de Él, ¿no? O sea, que fuera Luego publicarlo Ay, güey Yo creo que Publicarlo, güey Yo creo que no es Políticamente correcto, güey Porque, o sea, ni siquiera Yo ¿Quién soy yo para juzgar, güey? Si el cabrón fue o no Al Al Concierto Concierto, güey Lo que sí Es que O sea, no es Políticamente correcto No O sea, güey Mira, te lo damos En la foto Y el güey ponía Tom, estoy de regreso Al show de Blink Gracias por confortarme O sea, por calmarme En este tiempo De tragedia Que mi papá Pues está ahí En el submarino Y ponía aquí Ya en el concierto Al día siguiente, güey O unas cuantas horas después Yo siento que no es correcto Como tú dices Deja tú En este caso Que hablaba de Decía, güey A ver Mucha gente lo defendía Porque decía A ver, ¿tú qué vas a hacer, güey? O sea, ¿tú crees que ese güey Se va a meter al mar Y buscar a su papá? No, es un hecho que no, güey Pero tiene que ver Con un tema de empatía Y de solidaridad, güey ¿No? O sea No sé Digo, no sé si sea su papá O sea, su abuelo Sí, viendo el contexto Lo que sea, güey Ajá Este Pero tiene que ver Con un tema De empatía y solidaridad O sea, si tu mamá O sea, es decir Si es tu papá Puedes poner el ejemplo Si es tu papá, güey, ¿no? Si es tu papá Y tu mamá Y tus hermanos O tu mamá nada más Está rompiendo la madre Y la cabeza Y tal Pensando en qué va a ser Porque tu papá Está desaparecido Tal Güey, pues no seas cabrón Y, o sea ¿No? Sí, no seas cabrón Esa es la frase No seas cabrón Sí, tiene que ver Con estos dos aspectos Sí, de la empatía, güey Como tú dices A lo mejor no puedo ir A buscar a mi papá Pero mi mamá A lo mejor está llorando, güey Oye, déjame Le traigo su comida favorita Para calmar No sé Debe de haber algo Algo de ese índole Y aparte También el hecho De que fue un acto Tan mediático No lo compartes en redes, compadre O sea, puedes ir a A tu show No hay pedo Pero no lo compartes en redes, güey Porque Cardi B También dio una opinión Acerca de esto Hablando de que Oye, güey Pues por mucho que sea tu música Y se nota Que a veces las personas Que, bueno Poniendo el punto de la música Por mucho que sea música En estas ocasiones No es lo más prudente Era un concierto De tu banda favorita Es diferente Que escuches la música Para calmarte con tu gente Alrededor A que vayas a un concierto Claro Entonces Cardi B También hablaba de que A veces la gente rica Crece con todo, ¿no? Crece con dinero Crece con bienes Carros Casas Pero les falta este núcleo familiar Normalmente vemos Estas historias de tragedia Con hijos de multimillonarios Que no tienen educación Tanto financiera De que desmadran su familia Como social Oye, güey Pues si tu familia Está mandando a la verga Quédate en tu casa Sí, a ver Nadie lo tiene todo Nadie lo tiene todo Yo creo que Cada Cada uno de nosotros Los que integramos el mundo Tenemos carencias Carencias diferentes, ¿no? De diferente índole Aquí el punto es Cómo encuentras la felicidad A partir de ellas, ¿no? O sea, y cómo compensas O cómo balanceas Tu vida Entonces digo Ahorita tú me hablas De la gente Que quizás Económicamente Está arriba, ¿no? Pero tiene carencias Seguro en un tema familiar O en un tema Este De amor O en un tema Alguna carencia, ¿no? Y quizás La persona que no fue Tan favorecida Económicamente Tendrá carencias Bueno, ya la tiene A partir de la economía Pero tiene muchas fortalezas En un tema de amor En un tema de seguridad En un tema de De familia Etc, etc, etc Pero Aquí el punto es A ver Cómo el rico Es feliz Entendiendo Sus fortalezas Y sus debilidades Como el Pobre O el de la clase media Media alta Media baja Ta, ta, ta Encuentra De igual forma La felicidad Entendiendo Comprendiendo Y afrontando Las carencias que hay en la vida ¿No? O sea, y al final Yo entiendo que la felicidad es un estado O sea, es decir, tenemos momentos felices Y momentos no tanto Pero aquí de lo que se trata es que tengamos Más momentos felices que De los que no son tantos Digo, para eso venimos, para eso estamos aquí Me gustó, hoy platicaba con una Persona, con mi futura esposa Este Saludos Así le digo de cariño Ah, si uno es tu futura esposa O si es tu futura esposa, quien sabe Oficialmente, no, depende de ella Si, si, el balón está en su cancha Perfecto Este ¿De qué hablaba? Que estás hablando con ella de esto de la felicidad De, a lo mejor de No sé, de una familia, no sé, de qué te vas a decir Hijo, no, ya se me olvidó Bueno, güey, a ver Te voy a rebotar una idea a ti ¿Tú cómo llevarías ese balance en dado caso que tú tuvieras una familia? ¿Te gustaría ser el papá que se parte la madre todos los días? Ah, ya me acordé Ya me acordé Paréntesis Paréntesis, acuérdate Sí Ya me acordé Hablaba con mi futura esposa Ajá De Me dice Me dice O sea, de 8 de la mañana A 10, 11 de la noche fuera de la casa De un lado a otro Este Yendo y viniendo tal Si puedo comer, como Y si no me da tiempo para comer, no como Y así Y el día que no cumplo con ese itinerario No mames, güey No me supo el día, güey ¿No? Entonces Es O lo mismo Es cómo entiendes La vida Y cómo tratas de ser feliz A partir de los momentos de tu día a día Y depende mucho de la rutina de cada quien Como tú lo decías Porque también El hecho de que tú ahorita tengas tanta hambre Para eventualmente convertirte Porque no comes Porque no comes aparte Pero en el ámbito profesional De convertirte en el perro bermúdez Convertirte en estos exponentes de los medios de comunicación O como tú lo comentabas con tu agencia de marketing Güey, tienes que ahorita utilizar las herramientas que tienes Que en este caso Tanto es tiempo Y energía Que no sea el dinero a lo mejor Porque ya cuando eres más grande tienes más dinero Y aprovecharlos para quemar Ese tipo de energías, güey A veces siento que nosotros los jóvenes Llamamos tu cuerpo a un límite que no es sano Tanto como tú le dices de que, güey, trabajar Me estás hablando de un día de 14 horas, güey De trabajo O de andar fuera de tu casa Me imagino que también no duermes muy bien a veces Por andar jalando Y no comes, güey Entonces dices, a ver Pinche Daniel se va a morir a los 52, güey Es lo que me está diciendo ella, ¿no? De mandar a dar mañana, güey Pero entonces, ¿cómo le hacemos para poder llegar a Como estos güeyes Que queremos llegar como ellos? O ponle que a lo mejor no tenemos idealizado a una persona Como la que queremos ser Sin embargo, tenemos idealizados un objetivo Claro No puedes llegar a ese objetivo Si no te partes la madre Aparte más como Ahorita ves muy comparándote Con las demás personas que están en tu ámbito Competidores Que de estar haciendo eso Y tú dices Yo tengo que hacer un poquito más Eso es un hecho Eso es un hecho Y a ver, yo lo tengo muy claro, güey No hay cosa fácil O sea, es decir Las cosas Los grandes logros Ameritan grandes esfuerzos, güey O sea No hay un gran logro Si detrás de eso No hay un gran esfuerzo No hay una gran inversión de tiempo No hay una gran inversión de idea De creatividad Etc, etc, güey Eres de los que piensa Que se tiene que lograr un objetivo Sí o sí O tienes ciertas pautas Para poder No sé Como que ponerle pausa A un proyecto O decir Aquí no Por ejemplo Hay mucha gente que dice Ya es que Yo intenté ser En tu caso, güey Tú quisiste ser futbolista En su momento ¿Cómo fue la pauta Decir, sabes que No? Porque por lo que me has contado Era de Sabes que Como que no me late tanto Como que no veo que es por aquí En ese caso Tú piensas que Es mejor que un güey diga Sabes que Esto es mi sueño Y hasta que tal O digas No, güey Yo creo que se vale cambiar, güey Yo creo que A ver Dos cosas, güey Yo creo que Es súper válido Y súper necesario Tener Ideas claras Uno Transmitirlas También O sea, yo No soy Soy el cliente De que la comunicación Es bien importante En la vida En las relaciones Por supuesto Una vez que tienes Ideas claras Vas hacia ellas Pero Si en el camino Cambias De parecer Y dices Güey Ok Está chingón, güey Iba para allá Me rompí la madre Voy bien O no tan bien Y quiero cambiar Se vale, güey Y cada quien Y yo no Si tú cambiaste de decisión Yo no tengo por qué Hacerte Pedazos Ok ¿No? Y te lo digo En un caso personal, güey ¿No? O sea, yo iba a ser futbolista Y al O quería ser futbolista Y a medio camino Dije, güey No Y no porque no tenga El talento No lo sé Yo desde mi O sea, desde mi perspectiva Era Creo que sí tengo talento Pero No tengo las aspiraciones, güey Hoy estoy en los medios De comunicación Me encantan los medios De comunicación Pero O sea Y en este momento Yo me siento Un güey Bastante realizado En los medios De comunicación Y si el día de mañana Por alguna Por alguna circunstancia Me muevo A otro ámbito De la vida Te lo juro Que me habré ido Bien orgulloso De lo que he hecho A mis 26 años, güey Cabrón A los 26 años Ya tuve transmisiones En México En Estados Unidos Trabajé para una empresa Que es internacional Bla, bla, bla Estoy hecho O sea, es decir Estoy bastante orgulloso De lo que he logrado El día de hoy ¿Qué quiero hacer más? Seguro que sí Pero si en el camino Decido cambiar Tampoco Lo veo mal A lo que voy Y concluyendo Se vale el cambio, güey Y cada quien es dueño De su camino Y sabrá Cómo caminarlo, güey ¿Cómo definirías el éxito? Tu definición Siento que todos tenemos Una definición de éxito Llegar hasta donde tú quieras Ese es el éxito, güey O sea, tu éxito No es el mismo Que el mío Y si tú Quieres llegar Y tirarte ahí Y para ti Ese es el éxito, güey Está perfecto Y para mí no, güey Pero para ti sí, cabrón Y tú lo cumpliste Y ya está O sea Sí, que pasen las cosas Que quieres que te pasen Siento que es lo fundamental O sea, el hecho de que tú Como tú dices A lo mejor Mi papá quería que yo fuera arquitecto Y el día de mañana Pude haber sido el mejor arquitecto Que pude haber tenido este mundo Pero preferí ser el mejor Creador de tazas De toda la laguna, güey Para mí tener mi propia tiendita Y ser dueño de mi tiempo Para mí eso es éxito Con siempre tener la convicción De lo que estás haciendo Y a dónde quieres llegar Claro, güey Porque a lo mejor tu papá dice Güey, yo quería que fueras arquitecto Y quería que levantaras Este... Torren en muchos edificios Torres, güey, ¿no? Torres de especialidades Y la chingada Y tú dices No, güey, yo quiero hacer tazas Y a lo mejor tu papá Piensa en hacer 10 tazas, güey Pero tú dices No, voy a hacer Cientos de miles de tazas Porque lo voy a vender Starbucks, güey Claro ¿No? Entonces cada taza Que tenga Starbucks En sus aparadores Están hechas por Fede Morado, güey Ah, bueno, güey Fue el éxito de tu papá Contra tu éxito Y allá arriba se topa, ¿no? Y quizás tú podrás voltear Y decirme la peló, güey Claro Cuando tú te vas al paso Y conoces esta parte Conde tú querías ser parte De los medios de comunicación Que me acuerdo que me contaste Que con tu tío Y esas partes Llegas a Torreón Vuelves a estos entrenamientos Con el Santos Como que no te aclimatas ¿Cómo fue la conversación Con tus papás, güey? En este caso Hablando de un poquito de divergir ¿Te apoyaron? ¿Te dijeron como No quiero que seas abogado? No, güey, quiero que ¿Qué? ¿Cómo fue? No, no A ver, mis papás La verdad es que Y les agradezco, güey Porque la formación Que me dieron neta Estuvo bien, bien chingona Y si habría algo Que replicar O sea, en gran medida Es la educación Que mis papás me dieron, güey Entonces Parte de esa educación Fue la libertad Ah, güey O sea Mis papás En muchos ámbitos De la vida Mis papás dejaron Güey, vete Y estampate, güey O sea Así se aprende también Es mejor, ¿no? No sé si sea mejor o no Pero fue lo que me tocó Y neta lo agradezco, güey O sea, yo de verdad Agradezco Que mis papás Hayan dicho, güey Aquí están las llaves Del carro, güey Dale, güey Aquí están las llaves De la casa Dale, güey O sea, aquí no No hay grandes reglas Es la Nada más Tú sabes, güey Una acción Merita una responsabilidad, güey Y tu acción Tiene una reacción Eres tan Libre Para accionar Como tan Responsable, güey ¿No? Para adquirir Esas acciones Ya está Entonces ¿Por qué salió el tema? No más por el hecho De que tú me decías De que, oye El hecho de tú tener el éxito Y que tu papá No, alguna pregunta Sí, sí O sea, el hecho De que en este caso ¿Qué te pregunté? Precisamente Te pregunté Que cuál era tu definición Éxito, güey Pero Hablábamos Pues hablábamos de mil cosas O sea, ¿qué te refieres? ¿Cómo llegó el tema? No, porque iba Iba a concluir la idea Pero ya no me acuerdo Este Porque veníamos de algo más Pero bueno Vale, madre O sea, la pregunta Consiste en la segunda Fue que si tu papá Batallaste para que tuvieras Esta apertura De los medios de comunicación Ah, güey Sí, cierto Que si mis papás Que me habían dicho De lo del santo Sí, sí, sí A huevo Exacto No te entendía, güey Ajá Entonces, bueno Les agradezco La libertad La chingada Entonces cuando yo llego Y les digo ¿Sabes qué? No quiero seguir Haciendo fútbol Mis papás, güey Está chingón Hazlo que hoy te plazca Y ya No pasa nada O sea, entonces En ese aspecto Estuvo muy padre O sea, lo único que sí era Mis papás, güey Era de Güey, ¿qué quieres hacer? Ah, pues Quiero jugar fútbol Ok ¿Hay para que juegas fútbol? Sí hay, güey Ah, bueno, cabrón Este Quiero ser samurai, güey O quiero jugar ¿Cómo se llama esto de las espadas? Esgrima Ajá Quiero ser esgrimista, güey No hay para ser esgrimista Ah, ok, ok Bueno, pues no No puedo ser esgrimista Dentro de las posibilidades, obviamente Sí, güey Fíjate A lo mejor Yo sí me atrevo a decir Que sí es mejor Tener ese approach Porque Yo veo que Digo, lo mejor es subjetivo Y entra dentro En mi opinión Pero el hecho de que tú Aprendas la vida A putazos Y que digas Ay, güey O sea, ¿por qué yo no puedo irme a 250 mil metros a buscar el Titanic? Ah, pues porque en mi casa no tenemos la lana Ah, bueno Entonces tengo que encontrar otra manera para ver lo que es el Titanic Déjame, busco fotos en internet O déjame Me meto a estudiar biología en la UNAM Y de ahí me paso a Veracruz Y algo por el estilo Como que Tener el hecho De que Más bien Entender el hecho De que cuando tus papás Te forzan a tomar estas ediciones Aprendes de una manera empírica Lo cual hace que tu cerebro se te quede, güey ¿Cómo aprendes a no Agar las galletas que Te dijo tu mamá que no agarraras? A putazos ¿Cómo aprendes A ¿Cómo montarte una bici? A putazos O sea, literalmente el humano Siento yo que es muy De la parte de Güey A ver Necesitas que tengas un Una reacción Física No física a lo mejor Pero Una consecuencia Literal visual O física O auditiva Algo por el estilo Para que digas Ah, por aquí no es Déjame O deja tú Por aquí no es Esto no se puede Déjame lo de por acá Es lo prudente ¿Tú si fueras padre Le pegarías a tus hijos? Es cabrón, güey ¿Por qué me preguntas esto, güey? Nunca Este ¿Nunca le pegarías a tus hijas? Yo creo que Ay, güey Es que está muy difícil esta pregunta Porque en los tiempos de hoy Yo sí Yo sí le pegué a mis hijos Ah, un límite, ¿no? Putazos no peor Ah, no, 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 güey Yo soy creyente que más vale Una buena nalgada a tiempo Ok Que mil problemas después, güey Entonces, digo, respondiéndote Sin ponerte loco, güey ¿Qué es loco? Para ti ¿Dónde se pone la niña? ¿A ti te pegaron el niño? Seguro, güey No me acuerdo, güey? No más Sí, pero me acuerdo perfectamente De las pinche marcas Y Todo, güey Todo Sí, o sea, sí, claro Seguro No, pero, güey Los cinturones Son muy brutales, güey No sé Yo creo que una buena nalgada, güey Un pellizquito Y la chingada Y se acabó la historia O sea, que se entienda Nada más, cabrón No va por ahí, güey No es así Sí, sí, sí Yo también siento lo mismo No me llevaría los extremos Que a lo mejor Mis papás Fíjate, como tú dices Yo también tengo historias de Ay, güey Me acuerdo que no me había cachetado O tal O lo que sea Pero no me acuerdo qué hice Güey, una vez mi mamá Me metió el jabón El jabón De lavarte las manos, güey A la boca ¿El jabón sote? Ah, de lavar las manos Por grosero, güey Sí, de que no sea Alguna mamada, güey O sea, no Alguna chingadera Dije Una grosería Ah Güey, ya te dije Que no digas groserías Tómala, güey Y mira Y mira, cabrón Y mira, güey El más mal De toda la televisión mexicana No te creas No, sí, güey Sí es importante Tener este repesalias, güey Y yo sí lo emularía Pero de una manera Un poco más diluida A mis hijos Oye, güey ¿Cómo es si pasamos A la segunda tendencia, güey? Este se hace que Apenas llevamos una Y van treinta y tantos minutos Va a estar bueno El podcast Agárrense La segunda es Jimmy Lozano Porque se apuntó Como nuevo técnico A la selección mexicana Después de Una Mucha gente lo definió Como catástrofe De Deo Coca Mucha gente lo definió Como no le dieron el tiempo Mucha gente lo definió Como meramente Indiferente Creo que fue Tres partidos ganados Tres empatados Y uno perdido Algo por el estilo Entonces ¿Cómo ves ahora Con Jaime Lozano Que llega a la selección? ¿Crees que deberían De darle más tiempo? ¿Le tuvieron que haber Dado más tiempo a Diego Coca? Yo creo que fue un error Que llegara Diego Coca O sea, yo no creo Y fui quizás De los más críticos Cuando llegó Diego Coca Sin embargo Ya tomaste esa decisión Cabrón, respétala ¿No? O sea, dale la oportunidad Pobre Coca Se quedó sin Shanna Ni Juana ¿No? Sí Tigres Se quedaba sin Tigres Y sin la selección Qué cabrón Yo sí veo Que tienes que darle Un prospecto Mucho más largo Al menos O sea, yo entiendo Que la selección mexicana No tiene tiempo ahorita Para de sobra ¿Verdad? O sea, estamos a Menos de cuatro años Tres años y pico Del mundial Que va a ser nuestra casa Y tienes que tener Una visión clara Donde está Vemos las placas Exacto ¿Tú crees que si ya están Están muy adelante O son destellos De lo que vienen? No, no, no Muy delante No, la selección O sea, como selección Ojo, eh No la liga Ok O sea, la MLS No es mejor Que la liga MX Pero La selección De Estados Unidos Y la selección De Canadá Es mejor Que la selección mexicana ¿Qué están haciendo Las selecciones De Estados Unidos Y Canadá Que no es la de México? No, bueno No lo están haciendo De hoy Lo empezaron a hacer Hace 20 años 25 años O sea, generaron Proyectos muy sólidos Universitarios Y estudiantiles A edades tempranas Para fomentar El desarrollo De academias Entonces Hoy En Estados Unidos Generan Y generan Y generan Niños Así como lo hacen En el fútbol americano Y como lo hacen En el básquetbol Y como lo hacen Quizás Ahí, ahí En el béisbol Bueno Ahora lo hacen Con el fútbol Entonces En México Nunca ha habido Una inversión Como tan Grande Y sobre todo Más allá De cantidad Estructural O sea No ha habido Una inversión Y una organización Estructural Para fomentar El desarrollo De nuevos talentos En el fútbol Y en cualquier deporte En México No se desarrollan Talentos O sea Siempre El deportista En México El que sale Siempre Salió Uno Porque tiene dotes Extraordinarios Y es un tema genético Y es un tema Tal cual Y dos Termina Haciéndolo Contra todo pronóstico ¿No? O sea Contra la pobreza En su casa Contra Que en su ciudad No había Un lugar Para que entrenara Ese deporte Y se cambió De ciudad Y no tenía El apoyo Gubernamental Y sus papás Como pudieron Hipotecaron Casa Hipotecaron Carro Y la chingada Y le pagaban Para que pudiera Sobresalir Y contra todo pronóstico Pum Salió Gustavo Aion O contra todo pronóstico Salió Adrián González Que ni siquiera Se hizo aquí Cabrón Y así Encontramos Destellos De Deportistas Mexicanos Paula Longoria ¿No? Este Javier Hernández O sea Y le vas buscando En diferentes deportes Y Orlando Moreno También en la UFC Exacto Y vas encontrando Pum 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 Pero no hay A ver Dame una generación Completa En un deporte ¿Y por qué nació Esa generación? No existe O sea Dame una generación De boxeadores En los últimos 20 años No hay Hoy no hay Y dame una generación De Este Nadadores No la hay De tiro con arco Y así Te vas una por otra O sea Una tras otra Sergio Pérez En la Fórmula 1 Pero que otros Corredores vienen No hay Y así te vas Deporte tras deporte Y no existe ¿Por qué? Porque no hay una estructura Para fomentar El deporte en México Es así Y en Estados Unidos Crees que sea Por obviamente Lo siento que lo tenemos Aquí cerquita Pero ¿Por qué otros países Como Argentina Que tampoco No se le ve mucho destello En esta cuestión futbolística ¿Por qué está tan Popularizado el hecho De que la selección Más bien ¿Por qué la selección Es tan exitosa? En Argentina Por ejemplo Incluso si la liga Tampoco es buena Si tampoco Universidades desarrolladas Tampoco la educación No está buena ¿Qué nos diferencia A nosotros de Brasil Y de Argentina? No, no Bueno Es que esos países Si tienen En otros deportes Quizás No tienen Grandes academias Ni grandes apuestas Pero Argentina Pero Argentina y Brasil Una de sus grandes apuestas Está en el fútbol Y si hay Academia en cada esquina Y la chingada Y así como en el fútbol El pádel Por ejemplo En Argentina Argentina está durísimo Argentina también tiene Bueno, sonistas Entonces digo Hay dos o tres disciplinas En donde Particularmente Argentina y Brasil Destacan Bueno Brasil tiene muchísimas disciplinas En las que sí destaca Pero porque históricamente Son países Que le han apostado Mucho al deporte ¿No? O sea Hay países Que generan Una estructura Y una infraestructura Para un tema cultural ¿No? O O de desarrollo Intelectual Y tal Brasil Argentina China Desarrollan Muchísimos deportistas O sea Si existe En esos países Si existe Estados Unidos también Y aparte ¿Por qué? México no México no le apuesta Ni a lo intelectual Ni a lo cultural Ni a lo deportivo Es así ¿Por qué? Y no voy a decir por qué Porque no tengo pruebas De que me consta No me consta Que se chingan el dinero No me consta Sí Pero viene de esa naturaleza ¿No? Y por ejemplo En tu caso ¿Tú cómo reformarías Un poquito En esta cuestión Conciencia de la selección? ¿Te gustaría que Empezáramos a Ponerle pausa? O que no sé Que ya no participáramos En competiciones tan Importantes Para la Copa Oro No tengo la solución No tengo la solución Este Porque es como En la política ¿No? El deporte es como En la política Entras Y el sistema Te lleva Ok O sea No hay Persona No hay persona Que llegue Y que pueda cambiar El sistema Al contrario El sistema Cambia a la persona Pasa en la política En México Y pasa en el deporte En México Es así O sea O sea El fallo de las elecciones Es más cultural Literal O sea La misma máquina Del sistema mexicano Como tanto Como gobierno cultural Así 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 tal cual Tal cual O sea A ver El político Que aspiraba A ser gobernador Te decía No yo voy a cambiar Para que la educación Y la chinga Pum Llegas al puesto Y el sistema Te mata ¿No? Te mata Porque tienes que cumplir Con los regidores Tienes que cumplir Con los senadores Tienes que cumplir Con los diputados Locales Y tal ¿No? Y así Vas cumpliendo En un tema político Pasa lo mismo En el deporte Así Tal cual O sea Te vuelves preso Del sistema ¿Por qué? Porque las mismas personas Que tienes A un O sea Abajo Y a un costado Son las que te llevaron A estar ahí Entonces tienes que cumplir Con el de la derecha Con el de la izquierda Con el de abajo Con el de arriba Y se acabó la historia Exactamente Y ahora viendo Estos proyectos de Canadá De Estados Unidos ¿Crees que se convierta En las potencias Más grandes del fútbol En los próximos No sé 20 o 30 años Viendo un proyecto Tan sólido Con el que tienen A competir A ver otra vez O sea Tú dijiste De que oye Pues viene para acá Este Estados Unidos Que tienen 20 o 30 años De academias Como Alemania Como otros países ¿Crees que ellos ¿Crees que ellos se apunten 10 o 10 o 15 años? 10 o 15 años ¿Sí? Debe ser sin bronca O sea Para el de 2036 Quizás Ya le tocará Teniendo una Debe 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 Sí, sí Para la prevención No tengo aquí La bola Pero me parece Un proyecto sólido Trascender Y no Pero después te encuentras Casos extraordinarios Como Christian Pulisic Que jugó en el Chelsea Como Alfonso Davies De Canadá Que juega en el Bayern Y así Y vas encontrándote Diferentes Casos ¿No? Sí, claro Y por ejemplo En esta cuestión Ya volviendo al punto De lo de Jaime Lozano ¿Crees que Jaime Lozano Se quede? ¿Crees que literal Un ratito Yo creo que si le va bien En la Copa Oro Se va a quedar Ok Por el proceso mundialista Literal Sí, si le va bien En la Copa Oro Se va a quedar Y bien México Es ganar ¿No? O sea Para México Es obligado es ganar Para México es ganar O sea Si no ganaste La Copa Oro Es ganarla Eso sí Que le vaya bien No la ganas Te fue mal Sí, exactamente ¿Por qué tenemos Este oprobio Hacia las elecciones Por ejemplo De Canadá De Estados Unidos Y en vez de Por ejemplo No sé wey Alzar nuestra pauta Y crecer como Pues vemos los mismos Convocados wey Siempre O sea ¿Tú crees que esto También sea de maña? ¿Cómo? Vemos los mismos Convocados Siempre me refiero A que como que No se siente En cambio Generacional ahorita No, pues que no hay Porque no hay proyecto No hay jugadores Bueno es para No hay proyecto Ok O sea Pero no hay 11 cabrones Que puedas meter Y hacerles que hagan química En toda la república mexicana Mejores que Los que hoy tienes No, no creo Dudoso Es avienta la moneda Y a ver que cae wey Ya O sea Sí pues Es que sí está cabrón wey Pero viene Por lo mismo wey Porque no hubo proyecto Por eso Estados Y eso es a lo que me refiero Es Estados Unidos Generó Proyectos sólidos Para edades tempranas ¿Para qué? Para que en 20 25 años Estuvieras cosechando eso Ok Hablándose de edades Y México no lo hizo México se la pasó de vacaciones Siempre sí Hablándose de edades tempranas Vemos que Casos como la Chofi López Gullit Peña Marco Fabián Que claro wey Pinches Giovanni O Santos Wow Cabrones Desde las fuerzas básicas Diego Lainez Hacia arriba Wow Increíble Y luego llega un momento Pic en su carrera Donde mandan toda la chingada Todos a la mierda Tanto por el alcohol Como por el dinero Como por las viejas Como por esto y lo otro Y otro estaba viendo Un tiktok muy bueno Se llama Pablo El Chavo Saludos Que hablaba de que Debe de haber un poquito Más de reformas En la psicología deportiva ¿Qué opinas de eso? De poder darles ese tratamiento A los niños De explicarles Oye wey a ver Tú de grande Vas a poder tener Estaca dinero Tal y tal Deberías empezar a entenderlo Antes de que lo tengas ¿Qué opinas de la psicología deportiva A los niños? Yo no creo que eso Sea un tema de psicología No Eso no es Es un tema de psicología Es un tema cultural Ok O sea Pero a lo mejor si lo tratas Le dices Oye mira Tú tienes este proyecto Bueno Pero le vas a decir A un niño de 6, 7 años Que puede aspirar A llegar A ser futbolista Y que si Llega a ser futbolista Le van a Caer miles de millones de pesos Pues a lo mejor A los 15, 16 Donde ya empiezan a tener Como que están Ya está hecho Ya está hecho A los 15, 16 años El niño Que aprendió Que en su casa Vivía con 10 pesos Y esos 10 pesos Se acababan Y seguía faltando dinero Ese niño a los 16 años Ya lo aprendió Pesa más Lo que aprendió en su casa Que lo que pueda Aportar un club En valores Como pesa en lo tuyo Y como pesa en lo mío Totalmente Seguro O sea A ver Nosotros somos reflejo De lo que vivimos En nuestra infancia Es así Entonces hasta que no haya Literalmente La paradoja Siempre Hasta que no haya Un mejor México No va a haber un mejor Proyecto Tanto como académico Para la CEP Como optar a la Femex Food Como para todo lo demás Todo lo de redonda En educativo Y vuelve ahí el punto Que volvemos Y hay esos destellos Que a lo mejor Un chavito que Pues no sé Venía de la Sierra de Chiapas Y lo dejaron En el club Santos Laguna Para poder de ahí Que a lo mejor El club le da Y pum De ahí pegó O estos destellos De que güey Contra todo pronóstico El cabrón Aunque su papá Le decían Que se gastaba Tu zona Tuvo esa convicción Y lo llegó a hacer Exacto Sí claro Oye Daniel A ver ahora Volviendo al punto De ahora vamos a empezar Al nuevo torneo Del Santos De la Liga MX ¿Cómo es la liga güey? ¿Crees que Haya sorpresas? ¿Crees que va a haber Un reinado a lo mejor Un poquito más De los equipos de siempre? Rayados, Tigres, América A ver Para mí hoy Santos tiene un equipazo O sea para mí Y me da chingadera Porque luego me topo Gente en la calle Y me dicen No mames es lo mismo No güey Neta no De verdad no No tienes idea ¿Por qué no? Es lo mismo Sí Pero te pusieron A Pedro Aquino Que hace Cuatro años Era uno de Ajá es peruano Era uno de los mejores Medios centros Con León Te pusieron a Dubán Vergara Que llegó a Rayados Como un mega refuerzo No le fue tan bien En Rayados Pero porque en Rayados Terminas compitiendo Con diez güeyes Que vienen con la misma Ajá exacto Tal cual Pero es un güey Que llega con un cartel Muy muy grande También llega un central ¿No? Otro No Ah bueno sí Llegó Jorge Alejandro Pue Sí Pue Gómez Ajá Este Y un portero también llegó Sí Santi Ramírez Viene del Atlético Morelia Ellos dos llegan Realmente nada más A fortalecer Darle fondo a la Correcto A generar una banca Más sólida No vienen a ser A resolver problemas ¿No? O sea A ver Y el equipo está muy claro Es Carlos Acevedo Cuando se recupere Mientras no esté Gibran La Hood Y Holguín de banca Ajá Cosanti Ramírez Ok Omar Campos De lateral por izquierda Mateus Doria Central por izquierda Aún así con todo lo que pasó Doria Está puesto ahí Sí Félix Torres Central por derecha Raúl López Lateral por derecha Pedro Aquino Alan Cervantes Dubán Vergara Medio volante por izquierda Emerson Rodríguez Medio volante por derecha Juan Bruneta Como 10 Y Harold Preciado Ese es el 11 Y dibujenlo Y apréndanselo Porque ese es el 11 Que pretende Santos Y te vas Hombre por hombre Y posición por posición Santos Debe ser uno de los Mejores 5 equipos De la Liga MX Ojo Y es uno de los mejores 5 equipos Porque tienes a Rayados Que es un equipazo Porque tienes a Tigres Que es un mega equipazo Porque tienes a América Que es un equipazo Porque tienes a Toluca Que es un equipazo Y después de ellos 4 Para mi Daniel Velasco Debe entrar Santos Entonces en el futuro En este torneo Consideramos que Santos Puede ser un gran Digo Que pase otra cosa Porque entra el factor Pero ¿Crees que Santos Tiene buenas posibilidades Está armado Para ser Top Para estar entre los Primeros 4 Oye y ahorita Me topé con un video Yo no sabía que eras tú Tú le hiciste una pregunta A Dorian en el aeropuerto De lo de Cruz Azul ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se encontró? ¿Cómo te aproximó Esa Esa No sé güey Yo lo vi que es súper Hiper mega viral En redes Y más de un millón De reproducciones ¿Qué pedo con eso? ¿Cómo fue ese? ¿Tú le preguntaste De tu naturaleza O salió el tema güey? Como porque nada más Vimos el video de 10 segundos Pero No yo lo estaba esperando A ver Y me da mucha risa Porque el otro día Un chavo que está estudiando Comunicación Me pregunta Me dice Oye ¿Puedo usar tu video? Le dije Se llama Juan Roberto Fernández Saludos A quien le abrazo Con mucho cariño Me dice Oye güey Este ¿Puedo usar tu video? Y dije Juan Roberto está perfecto Úsalo güey Me dice Te doy tu crédito Le dije Nada más que Yo no quiero Que tú estés sentado Esperando a ver Que publico yo güey Para que lo publiques Quiero que la próxima No me pidas mi video güey Que estés en el aeropuerto O sea ¿Cómo? Le dije Sí cabrón ¿Cómo que se pasa aquello? Pero ¿Cómo güey? Vas al aeropuerto ¿Tú cómo le haces Para saber que llegan Estos jugadores Tienen sus fuentes? Esa es justo la labor Pero es que no Vamos allá A ver Hay ocasiones En las que Tienes que tener una fuente Para saber Ok Hay otras Y esas fuentes Se consiguen con Contactos del medio Con el tiempo Con la experiencia Con estar ahí güey Ok No hay como que una Puta base de datos Pero hay otras notas Que se tratan de intuición güey A ver Estaba muy claro güey Se da la noticia Un miércoles A las 9 de la mañana Se cayó la operación No se va a dar La llegada de Eduardo Aguirre Y de Mateus Doria Al Cruz Azul No se va a dar Se cayó ¿Qué va a pasar Con Doria y con Ahí vienen Van a regresar güey Entonces la intuición Del periodista ¿Qué tiene que ser güey? Va a esperarlos Ir a ser guardia Al aeropuerto güey ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Te estás todo el Tiempo Te estás Toda la mañana Y toda la tarde Si es necesario Hasta que llegue güey Y así funciona Y yo me he ido Al aeropuerto A ser guardia Desde las 4 de la mañana Hasta las 7 de la tarde Pero ese es mi trabajo Y si quieres ser reportero Y quieres ser periodista Te chingas Te toca esa parte Así es Como uno Encuentra las notas Me ha pasado Me he encontrado Con notas En el aeropuerto Que yo voy viajando Y me topo a alguien No mames Aquí está la nota Y te la topaste ¿No? Pero hay notas Que se trabajan Y te pongo otro ejemplo Yo sabía que Grupo Orlegui Iba por un equipo Español Tenía dos opciones En la mira Ya las estaba O sea estaba muy cerca Debo que las dos Ajá Es decir Filtré Las veintitantas opciones Que había En la segunda división De España Hasta tener dos Duré dos meses Wey Trabajando esa información Y la terminan Sacando en España En relevo Wey Un medio español Puta wey No mames Wey Tenía dos meses Trabajando Por esa nota Por esa nota Y tal Y pum Me la termina Tronando un wey Antes que yo Te chingaste wey A lo que voy es O sea hay notas Que te llevan Una hora Cinco horas Diez horas Quince días Dos meses Y hay notas wey Que te las topas Pero es así Es la labor del periodista Y es el ojo De saber donde tienes una nota Y donde no wey Así es Este Y como me entero Pues a través de De fuentes Que vas generando Con el tiempo wey Con la experiencia Con la presencia Estando ahí Si no estás ahí No vas a hacer fuentes eh O sea desde tu casa O desde el escritorio De tu oficina No vas a hacer fuentes wey Así Y en este caso de Doria ¿Cuánto tiempo estuviste en el aeropuerto? No en ese caso en particular La realidad es que Si tenía la noción Había dos vuelos En los que podía llegar Ese de las dos de la tarde Y el de las cuatro y media Entonces yo Llegué al aeropuerto A las doce Cuarenta Sí porque ahí está Es mucho más fácil Como dices wey Hay dos vuelos De México a Torreón Y ahí Exacto Entonces ya tenía La noción No esperé tanto wey Pero ha habido ocasiones En las que estoy en el aeropuerto Desde las cinco de la mañana Y ya está wey A mí se me hace increíble Que hay casos donde No sé Este chavo que también Ha estado súper en tendencia Estos últimos años Yo diría ya Mauricio Romano Dices wey Como chingados Tienes esas notas De que el Madrid Va a fichar a tal cabrón Y lo ficha en quince días O sea puedes llegar a un nivel Tan cabrón Donde tú Es un wey que ni era periodista No ese wey que pero Uno empezó a hacer Contactos wey En el fútbol Y ya paró O sea él no está en la tele Él no Fabrizio Romano no No sé si ya Ya a lo mejor Pero no empezó así Pero no 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 ¿Y el de dónde es? ¿Italiano? ¿Italiano? Sí verdad Qué increíble wey Cabrón es que literalmente A lo mejor se les da Ese tipo de cosas Oye rey Vamos a pasar a la última tendencia Ya para acabar el programa Y cerrarlo El tercero es el Real Madrid Porque dado todas estas salidas Que han tenido wey Benzema Mariano No sé wey ¿Quién más ha salido? Grazard o Hazard Han salido No déjalo wey Saludos Se especula mucho El futuro del equipo blanco ¿No? Se tiene la idea de que Viene un sucesor Para Benzema wey Se tiene la idea Que a lo mejor vamos a esperar Unos cuantos meses En no sé A lo mejor el semestre ¿Cómo ves el futuro Real Madrid wey? ¿Ves que va a llegar A lo mejor Kane Mbappé? José Lugo está en la banca José Lugo es el titular Yo creo que Mbappé Si va a terminar llegando Al Real Madrid Este verano No sé wey Debe de Deberá de llegar Este verano Yo sí creo que va a terminar Estando en el Real Madrid Si no es mañana Será pasado wey Pero llegará Yo no me preocuparía Por el Real Madrid O sea el Real Madrid Ha sido Es Y será Un equipo exitoso Para toda la eternidad Al menos no creo Que Daniel Velasco Se muera viendo Un Real Madrid Fracasado En lo absoluto wey Este Yo no me preocuparía En lo absoluto Creo que Hacía falta Un cambio Generacional Las salidas Que se dan Eran necesarias wey No O sea Karim Benzema Tiene 35 años El wey además Se fue a ganar Tres veces Lo que estaba ganando En el Real Madrid wey Se fue a Al Aliti Hat Hazard No sabe Donde chingados Va a ir wey Pero se fue A los 32 33 años Este Pero porque el wey Le fue muy mal Venía del Chelsea Con un Gran Cartelón Y llega al Real Madrid Y lesiones No lo dejaron Se tenía que ir Las salidas Que hoy tiene El Real Madrid Eran necesarias Como en su momento Se fue Cristiano Ronaldo Y no se murió El Real Madrid Si pero siento que Ahora es un poquito Diferente porque Literalmente ya no quedan Bueno Tenemos este chavo Crack Vinicius Junior Rodrigo Siento que el Madrid Desde hace un año Dos ya está Viendo a más Transfondo Pero en el ataque Como que no Lo veo tan O sea Eso nos falló La temporada pasada Siento de que El gol En el 9 Como que el 9 Siempre era el que Se me ha desaparecido Viní y se cargó El puto equipo En la espalda Entonces ahora ¿Tú crees Todavía ahora Que si llegan Bapé No crees que haya Algún tipo de conflicto Protagonista Lo puede haber Sí, sí Obviamente Como todo puede ser No puede haber Pero No O sea Viní Cabrón Y si llega Mbappé Se podrán complementar Y podrás Tirar a Un centro delantero Más por ahí Y armas otro puto equipazo O sea No 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 le veo Sí, tienes razón ¿Crees que Quien hace más fit? ¿Keyne o Mbappé En el equipo actual? ¿Como que Keyne que literalmente Tiene el perfil de Benzema? ¿O Mbappé que Tiene mucho más frontal Y arranque? Yo creo que Mbappé Va a terminar O sea Mbappé va a terminar Llegando pero Mbappé va a ser Ahora si me preguntas A mí me encantaría Ver a Haaland Por ejemplo Ah, no Olvídate No, no Voy a hacer otra cosa Claro Sí, sí, sí Sí, imagínate Que terminen vendiendo A Rodrigo Y pongan a Mbappé En la derecha Y Haaland Arrío Nada más Sí, sería increíble Oye mi rey Pues muchas gracias Yo sé que Ya estamos acabando Con este programa Neta Ha sido un Un gran episodio Ya nada más Para acabar Cuéntanos Qué es lo que sigue Para De Velasco En el La segunda mitad De los 23 Y personalmente Tanto profesionalmente Y cómo te pueden encontrar La gente en redes sociales También Redes sociales Arroba Daniel-Velasco5 El sonrisas El sonrisas Así que me encuentran En Twitter E Instagram Este Que viene Viene un Semestre Con mucha Chamba O sea Vamos a seguir Teniendo a Santos A Mazatlán Eventualmente Arrayados Por ahí Puede haber algo De Cobertura De cobertura Güey Pienso Pienso No me lo han Informado ¿Cómo funciona eso Güey? Te buscan un corresponsal Y alguien se apunta O aplicas O te seleccionan No Digo yo Trabajo de planta En Televisa Obvio Pero me refiero Como que te manden A ti Específicamente A Mazatlán Bueno Tiene que ver Con un tema De región De conocimiento Porque para la gente Que no sabe Daniel literalmente Es la persona Que cubre Los partidos De Santos En Mazatlán O Mazatlán Nada más No 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 Los partidos De Mazatlán FC En Mazatlán Todos los partidos De Mazatlán En Mazatlán Para Estados Unidos Las transmisiones Son para toda La Unión Americana Y los partidos De Santos En Torreón Todos los partidos De Santos En Torreón Para México Perfecto Entonces ahora Se aproxima A lo mejor Rayados Si O sea digo Ojo No te estoy diciendo Que vaya a hacer Transmisiones Pero yo creo Que puede salir Información Chamba Que eventualmente Me vean Allá en Monterrey Pienso Pienso Ojalá Y hablando Un poquito De tu carrera ¿Te gustaría Quedarte en Torreón Más tiempo? ¿Te gustaría irte A México? ¿Te gustaría irte A Estados Unidos? ¿Qué es lo que Piensas de eso? En los próximos A lo mejor No en el año Pero Estoy en vías De Clarificar La mente Al respecto No tengo La respuesta ¿Te gustaría? Yo me gustaría Todo wey Todo lo que dijiste Todo Todo México Estados Unidos Cada Una de las opciones Que diste O sea Ciudad de México Estados Unidos Torreón Todas tienen Sus pros Y sus contras Este No sé wey Te voy a poner un ejemplo Por ejemplo En Estados Unidos Está arrancando Una liga de padel Wey Ok El padel Está creciendo Mucho en Estados Unidos Porque ahora que Tipo en el paso No han abierto Una puta cancha En cuatro años Que es todo allá wey Pero me imagino Que de otras partes De Texas Sí Sí En Houston Hay bastante Este Te digo Hay una liga ya En Estados Unidos Guerrero En 1951 Y no han tenido muy claro Cuál es el rol de Torreón En eso Porque Torreón Eso fue algo tan popular Explotó ¿Por qué wey? ¿Por la popularidad O por el talento Que hubo aquí De otros weys? No No sé wey Las condiciones Porque un día para otro Para la gente Que a lo mejor Nunca ha venido a Torreón Había 15 canchas Bueno no 15 Como 5 6 canchas de padel En Torreón prominentes Ahorita hay más de 150 No mames Canchas O sea cancha por cancha Wey Ojo eh No club Sí 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 Club Bueno me refiero a club De padel Como 6-7 Ahora hay un chingo De canchas Sí 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 Cada colonia Es como ya La promesa Como que ya nuestra colonia Tiene alberca Y cancha de padel No sé cuál sea La razón específica Del por qué Creció tanto El padel En esta región Entiendo que la pandemia Fue un detonante importante No sé si tenga que ver Con que Pues a lo mejor Acá no teníamos Muchas opciones Que hacer Y el padel Fue un refugio Perfecto Además Lo cierto es que Las características De la gente Lagunera Te da para que Este deporte Crezca Sí claro Daniel pues muchas gracias Por venir hermano En serio me la pasé Increíble wey Como siempre un honor Segunda parte De muchas razas Para que los vayan esperando También no olviden Seguir en Arroba Fede Morado Para que no se pierdan Invitados como Mi compa Daniel Y nada eso es todo Training to Pick Talks De vuelta en la Compa Calabrea Nos vemos Chau Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!